Aquí, de Panaguer, ¿tú estás baneado o sí, vos, amigo? Sí, te gané por 7 días. Oh, te culearon, te culearon, ganan mucho. Ni en el morado baneaban tan brígidos, güey. Sí, pero ¿sabes qué me dijeron más? ¿Qué? Una más y me echan. ¿No, güey? Sí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a generar una más? No, voy a ponerme modo pussy. Sí, voy a solamente jugar Válvula. ¡Chucha! Hasta que se acabe. ¡Chucha! ¿Vay a hacer streams en cámara hablando poco, jugando? ¿Vay a hacer el tratamiento Uriel? Amordazado y ahí como mirando hacia el cielo. No, güey. Te quebraron el espíritu, güey. Sí. No puede ser, güey. No, yo encuentro que está genuinamente mal. Así como, güey, siento que es mucho. Es mucho. Es mucho así de día pasa, güey. Y te les traigo y a la chucha. Igual es como.